Las primeras 100 familias adquirieron pañales, producto que los bachaqueros tenían acaparados para su reventa ilegal, aprovechándose de la situación actual, producto de la crisis del capitalismo. Fue casa por casa, a través del método que plantea el gobierno bolivariano, cómo se ejecutó esta acción en beneficio de la familia de a pie, la que necesita, el pueblo mismo. Estamos entregando casa por casa los pañales regulados, una compra que se hizo en un convenio que hay en el sector privado con la alcaldía para llevarle los productos a las personas más necesitadas de este sector. Aquí estamos entregando estos pañales con el precio regulado, 100 bolívares, un paquete de 24 pañales. La lucha contra la especulación, el acaparamiento y el bachaqueo o reventa de estos artículos es posible con el acompañamiento del Poder Popular y los CLAP. Realizando una jornada de venta de pañales a precios regulados. Estos pañales provienen de un convenio que se estableció a través de la alcaldía y la empresa privada, en este caso Viveres de Junio, los suministros de pañales, y yo formo parte del Consejo Comunal Asociel, y estoy muy agradecida, estamos muy agradecidas a la comunidad con nuestra alcaldesa, porque aquí estamos cumpliendo las instrucciones de ella, ella siempre preocupada por los más necesitados. Con esto, ¿qué se busca? Eliminar, acabar con el bachaqueo que tanto daño le hace a nuestro pueblo, acabar con el bachaqueo, con la especulación. Damos muchas gracias de verdad al gobierno bolivariano por siempre atender las necesidades del pueblo. Entre tanto, las madres de familias refieren que la distribución casa a casa evita las colas en los supermercados y los múltiples atropellos que allí se suscitan. Me gusta cómo está dando la jornada María Malpica, está bien, porque a veces uno se iba para las colas y no lo dejaban entrar. Y le doy muchas gracias a la alcaldesa porque lo que está haciendo es bueno. Muy agradecida por el pañal de mi hijo y bueno, besos y saludos a todos. El comercio Viver C. Junior proveyó los empaques a través de un convenio con la Alcaldía Bolivariana del municipio de Colón. Las ventas se desarrollarán de manera planificada previo censo comunitario para atender la necesidad que, en tiempo de desestabilización económica, bachaqueros de oficio vendían inmisericordemente a precios de hasta 2.000% de aumento, sin dudas, un alivio para las familias.